Vamos a hablar sobre el Stumble Studio, el mapmaker que todo el mundo conoce. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy se viene un pedazo de vídeo porque el día de hoy os voy a traer una noticia que os va a encantar. Ya que chicos, hoy vamos a hablar sobre el Stumble Studio, es decir, el mapmaker que todo el mundo conoce. Porque sí, puede ser que próximamente tranguigan esto a Stumble Guys. No va a ser de una manera oficial, va a ser con un mod, pero ya va a ser posible. Al igual que se puede jugar, pues, Block Das Infinito, se podrá jugar Stumble Guys Studio. Para la gente que me diga, Sergio, a ver, sí, ¿van a sacar un mod? ¿Te lo han prometido o lo han prometido? ¿Pero quiénes son los que han sacado el mod? Bueno, pues chicos, estoy en el Discord oficial de ellos y es, eh, I Stumble to Heart Guys. Básicamente es el mejor mod menú que hay de Stumble Guys, es el que utilizo yo, es el que utiliza la gran mayoría de gente que tiene el ordenador. Porque ya os digo, es el que mejor va de todos. O sea, no hay ningún fallo, nunca se buguea o si se buguea, muy poquitas veces, sacar a Twitch de 10 escadas 2x3. De hecho, ahora mismo están en la 1.6 y dentro de poco sacar a la 1.7, que es lo que están diciendo aquí. Y ahora han creado un nuevo canal en el que se llama Stumble Studio. Y han sacado este mensaje que yo os voy a explicar de qué va a consistir. De hecho, vamos a ponerlo aquí en el navegador para que podáis leerlo sin ningún tipo de problema. Y por aquí, bienvenido a Stumble Studio. Este es nuestro último proyecto y se trata de una nueva versión de Stumble Guys, en la que tú aportas ideas. Esta cuenta con increíbles herramientas de mods que son fáciles de usar, editor de mapas incorporado, que es lo que yo estoy comentando ahora mismo. Se va a poder modificar o crear mapas de Stumble Guys. Me parece una puta locura. Multijugador de hasta 16 jugadores por sala. No va a ser de 32, esa va a ser la putada. Va a ser de 16, pero va a ser un creador de mapas. Al fin y al cabo, va a molar. Y a lo mejor en un futuro puede que pongan 32, no se sabe. Un antichet, a diferencia de Stumble Guys. Me mola, la verdad, bastante guapo. Y compatibilidad con los servidores regulares de Stumble Guys. O esto, bueno, básicamente querrá decir que nos podremos meter desde los servidores de Stumble Guys. Me lo imaginaba, o sea, sería lo suyo. Así que lo dicho, chicos, la verdad, es una noticia realmente importante. Y aunque no sea oficial, lo ha sacado un mod menú que, coño, que es de confianza, que no se ha sacado a Twitch, es decir, es de la hostia. Y que, ya os digo, lo utiliza todo el mundo que tiene PC. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradecería que le hayáis un buen pulso de arriba. Os estaré informando para todo lo que se sepa de esto. Así que, coño, suscribirse al canal y darle a la campanita para no olvidarse de absolutamente nada. Ni perderos nada y saber cómo va avanzando el tema de MyMaker. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un besazo a todos. Y chao, 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 chao. Adiós.